Para mí, ¿cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estar aquí, para mí, para mí, para ver tu carita destrozada por el canto y la tristeza, porque me podrás sufrir. En mi vida, no hay un momento en que no esté pensando en ti y te metiste como el agua entre mis manos, no olvidaste que me metí junto a mí. Y te metiste así como queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. Y hoy soy solo para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Para mí, te prometiste. ¿Se te metió? ¡Bravo! ¡Bravo!